la gamba impecable este es el limachito 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 me gustaba cuando íbamos pasar para casa blanca pero no íbamos por otro camino era un camino parecido a este bien estrecho a ver cómo se ve como para cortar se abriaban todo el lago pero tenía poquita agua en la pasa es el limachito camino de la roca así señor si vamos a llevar el cámarco no es así y cuando le sacamos foto ahí vamos hola compadre ya mira ahorita estamos felices y las 7 de ayer y las 3 de hoy día quedan 10 llugas ahí está todo completo gracias a nosotros vamos a caminar con vos vale, vale para que nos vaya bien ¿viste? ¿chupas hasta el cine? no, no, no nunca tanto como la 2 bueno nunca tanto como la 2 era 1.8 la verde 4.8 tenía 2 motores y medio más que esta 2 motores y medio casi 3 motores más que esta impresionante impresionante era una buena que era mentira ¿también es tamaño? sí o la mía pues para acá para venir para acá 30 mira y como con esta luta no de repente te tocaban viajes ¿eh? nosotros vamos a la que más allá ¿no? nosotros vamos a la que más allá nosotros vamos a la que más allá nosotros vamos a la que más allá porque igual es un buen acta de obra ¿sí? promocionada y la empresa no va a ser pero nada con el loco ahora mira pues voy y voy así ¿sí? ¿sí? te da carretar 4K Grabando 4K Fue la escuela Hoy venimos a hacer la instalación de las cámaras ¡Rolló a todos! ¿Para acá? ¿Para acá? Lo que pasa es que los... No se tienen humanos Los patrones no quedaron ningún cargo político No hay año, creo que era gobernador político Sí, por su tiempo Ahí están finalizados en un cheluares Va a tener que devolver yo Ahora ¿Cómo es? Ahí te apareció la aplicación Ok, 30 inquietos 41, 41, 41 Se está finalizando cada dinero Está octopulando No es carabinero No es carabinero Soy John Palpana Dice así que anda Ahora Está atrasado ¿Este? ¿Cuánto? No, no, no es el pedazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.